Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, que tengan todos muy pero muy buen día. Hay días que se prestan para que uno pueda reflexionar, mirar para atrás, que pueda mirar el tiempo que nos toca vivir desde otro lugar. El 26 de noviembre de 2016, fallecía Fidel Castro. Fidel Castro Ruz, quizás uno de los paradigmas mundiales vivos más grandes, por lo menos de esta parte de la historia. Y está lindo entrarle algunas cosas, porque mirarse en el espejo de Fidel significa mirarnos en nuestro propio espejo, ¿no? Ese Fidel que terminó sus días diciendo que habría que cuidar a Cristina, una de las políticas más talentosas de América Latina. El mismo, que alguna de las dos noches que me tocó laburar con él, me dijo, Luis, ¿vos crees en los quintas? Y yo discutí a fondo con él, porque él sentía una profunda decepción por lo político argentino en general. Y su buena razón tendría la misma decepción que sentía en nuestro pueblo. Bueno, me encantó que el mismo que me preguntaba en la intimidad, si creía que los Kinner haya terminado sus días diciendo, Cristina, una mujer talentosa a la que hay que cuidar, y fue Cuba la que terminó protegiendo y cuidando a Cristina y a Florencia. Pero hay que detenerse un ratito en Fidel. ¿Quién era Fidel? Un hombre que muere a los 90 años, hijo de una familia muy rica, de Santiago de Cuba, abogado. Un tipo al cual yo definiría como un revolucionario. Un tipo que hizo de la utopía su caballadura permanente, que construyó sueños de la nada. Un tipo que nos animaba al mundo entero a ser revolucionarios. Ser revolucionario significa tener una enorme capacidad de construir utopía, de soñar. Y significa también tener una enorme capacidad pragmática de transformar en realidad esos sueños. No voy a contar la historia de Fidel, la toma de Moncada, los años presos, la, digamos, la amnistía, el indulto que le da Batista, que permite que él se vaya a México, cómo él organiza la guerrilla en México, cómo llegan en un bote desvencijado en el grama, allí, al centro de Cuba, se meten en la Sierra Maestra y construyen un sueño que termina expulsando a Batista y construyendo un tiempo revolucionario, y poniendo a la pequeña isla en el centro de la historia. Un humanista, un tipo capaz de darle un destino absolutamente posible al pueblo cubano. Esa Cuba que había sido soñada por Estados Unidos como el burdel de los gringos. Los gringos iban a pasar el fin de semana a Cuba, y eso iba a ser Cuba, el burdel de Estados Unidos, el que quebrantó para todos los tiempos. Ese destino fue Fidel. Fidel, rodeado por el pie, rodeado por Caminos sin Fuegos, rodeado por revolucionarios de verdad. Ser revolucionario quiere decir poner toda la propia vida al servicio del cambio social. Poner lo mejor de uno al servicio de los otros. Fidel remató sus bienes y fueron entregados a los campesinos pobres, la tierra de su familia, en el marco de la reforma agraria cubana, eso es su revolucionario. Un tipo que tiene sueños, tiene utopía, pero también es dictador de sí mismo, como le gustaba decir a él. Es capaz de ir contra sus propios intereses y los de su familia. Un tipo inmenso, Fidel, una luz que no se va a apagar nunca. Tuvo nueve hijos, tuvo una persecución constante, tuvo innumerables intentos de asesinato, tuvo que soportar situaciones durísimas, como en el año 89 y el 90, el periodo especial, la caída de ciertos apoyos internacionales con la caída de la URSS, y el comienzo de una tribulación muy dura para el pueblo cubano, de la cual ha salido a fuerza de talento, de imaginación, a fuerza de creatividad. Por eso hay que mirar a Fidel, enemigo de la moderación, un tipo de una gran capacidad de soñar y un gran pragmatismo a la par, un tipo que le gustaba ir a fondo con las grandes cosas. Fue Fidel, un poco, el que imaginó la integración latinoamericana. ¿Lula es hijo de qué? ¿Evo es hijo de qué? Y podría darles una larga lista de presidentes latinoamericanos que se miraron en el espejo cubano y que fueron prohichados por esa revolución. Como no, él fue criado por jesuitas, dueños de un enorme sentido autocrítico. Por eso yo invito a la presidencia de hoy a preguntarse cómo estamos, por qué estamos en política, por qué militamos, cuáles son las últimas razones que nos asisten. Y la verdad, muchachos, la única razón que tendría que asistirnos es la causa de la patria y la causa del pueblo. Me da bastante asco cuando veo la política argentina contaminada de cargueros, de tipos que están en política a ver si tienen un cargo en las listas, si tienen un cargo en la estructura del Estado, si tienen alguna prevencia económica, o ven la política como territorio de transacción. Fidel Castro es el que alumbró con el jejo camino esa generación de 18 años de resistencia peronista. por eso yo les invito a todos, a los que están en su casa, a los que me escuchan en cualquier lugar del planeta, que se pongan a pensar un poquito en términos revolucionarios, en medio de tanto poder concentrado, en medio de tanto dolor. ¿Cuál es la misión de los revolucionarios? Si vos vas a una reunión militante y te definís como revolucionario, te miran y te ponen cara de pelotudo o pelotuda. Ese revolucionario es algo de modé, es algo pasado de moda. Es un tipo que no entiende los tiempos que nos toca vivir. Y la verdad, Evita era revolucionaria, Cristina era revolucionaria, Néstor era revolucionario, Perón era revolucionaria. Y a Evita le encantaba decir, el peronismo será revolucionario o no será nada, muchachos. O sea, si alguien te abraza un sistema de ideas, si alguien te abraza utopías, esas utopías que, como dice Zafat, a veces son engañadoras porque nos ponen el objetivo lejos. Si alguien cree que una sociedad puede ser mucho más igualitaria, más democrática, más soberana, más justa, más feminista, si alguien cree eso, es un revolucionario. Quiero rescatar desde la memoria de Fidel la palabra revolucionario. Eso no te lo van a decir en ninguna radio. ¿Sabés por qué? Porque las radios bailan al calor del dinero del sistema burgués, donde la palabra revolucionario está prohibida. Y hoy, hoy, quiero terminar diciendo que la luz de Fidel Castro es lo revolucionario. No se va a apagar jamás, compañero. Es una luz eterna que alumbrará nuestras vidas le pese a quien le pese más allá de los dogmas, más allá de las especulaciones y más allá, sobre todo, de los intereses más asquerosos y podridos de los poderosos de la Tierra. Que tengan buen día. Un abrazo grande. Un abrazo grande.